Ya están aquí los días del próximo pago de la pensión bienestar para los adultos mayores. Tenemos con nosotros amigo Robert y a nuestro amigo C.O.C.V. Así que prestar atención porque nos van a dar toda esta información. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video. Pensión Bienestar 2022, mis queridos amigos jubilados y pensionados. Mucha atención a este dato que te voy a dar. Porque sé que te va a agradar. Muy buenas tardes. Van a cobrar los primeros este próximo 5 de julio. Ustedes adulto mayor, le tengo excelentes noticias. Persona de 65, 66, 67, 68 años en adelante. ¡Felicidades! Oye, Robert, ¿quiénes somos los primeros? ¿Qué vamos a cobrar la pensión? ¿Y cómo se van a realizar estos pagos? Señores, bajo las reglas de operación para los adultos del bienestar, 65, 66, 67, 68 años. Los primeros que van a recibir su pago son aquellas personas indígenas o afromexicanas, ¿sale? En esta situación, usted debe de contemplar en qué parte de la República Mexicana se encuentra. Como por ejemplo, serán los primeros en cobrar Estado de Oaxaca. Que ya viene la guelagueza. ¡Aplausos! ¡Aplausos al Estado de Oaxaca, el Estado de Chiapas, el Estado de Hidalgo! Póngamelo en la cajita de los comentarios en donde me está viendo usted. Si usted no me conoce, soy su servidor, el licenciado Robert. Me encargo de llevarle la información actualizada todos los días. Buenos días, adultos mayores. Mi nombre es Juan y desde aquí, desde el COCV, os vamos a informar dónde arrancan los pagos de la pensión bienestar para los adultos mayores. La secretaria Ariadna Montiel Reyes ha publicado las nuevas reglas de pago. Por lo tanto, adultos mayores, tanto como personas con discapacidad, recibirán el próximo pago de julio a agosto de la siguiente forma. Los pagos arrancan el día 5 de julio en las siguientes ciudades. Oaxaca, Yucatán, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla y Guerrero. Estos 8 estados tienen preferencia en recibir primero el pago bienestar. Espero que haya quedado clara la información. Si no quedó clara, házmelo saber aquí en los comentarios. Y con mucho gusto te estaré dando a conocer mayores detalles sobre esta pensión. Sabes que constantemente estamos informando y para mí es un gusto y un placer darte a conocer todas estas informaciones. No te olvides de suscribirte a estos dos canales ClickTaxi a casa. Y COCV os pueden ayudar muchísimo porque realizan transmisiones en directo cada día y pueden contestar a todas vuestras preguntas. Como siempre, mi nombre es Juan y me despido de ustedes con un cordial saludo y hasta el próximo video.